Estamos muy atentos a todos los consejos de Andrés Sierra, pero también lo que debemos de seguir con mucha atención son los consejos y la asesoría legal que nos da nuestro abogado de cabecera Porfirio Ramírez que ya está con nosotros y hoy tenemos un tema pues que sí hemos visto en los últimos días, pero que queremos conocer un poquito más abogado que se trata de los medios de impugnación electoral. Así es Karen, buenos días. Buenos días. Hola Laura, buenos días. Sí, ahorita por la cuestión electoral en nuestro país suena mucho que se impugnó la elección o que también para alguna candidatura de senador o diputados también existen medios de impugnación y bueno quise tocar este tema para que el auditorio en la medida de lo posible esté enterado y sepa cuáles son los caminos legales que están tomando en este caso. Y que si hay una ley que permite hacerlo, pero hasta dónde esa ley permite, qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Qué es lo que sí se puede hacer, si es procedente, si es determinante las pruebas y los argumentos que en este caso las partes vierten. Sin entrar a nada más que estrictamente a lo legal y a la explicación, efectivamente existe la ley general de medios de impugnación que es la que regula todos estos recursos y medios que tienen no solamente los candidatos o partidos, sino inclusive también los ciudadanos para poder acudir a un tribunal. En este caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el que tutela y vigila que se cumplan o se haga cumplir la voluntad del electorado. Existen en cada estado también salas electorales o tribunales electorales proestatales que también conocen de este tipo de derechos que pueden ser violentados. Pero la última instancia que conoce o que revisa de esta violación o de estos agravios que sienten las partes que les fueron causadas es la Sala Superior, lo que acaba de decir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es nuestro órgano máximo en materia electoral. Es decir, es un tribunal de control constitucional. Ok, para entrar en materia, como ejemplificación de lo que está pasando en nuestro país, todos sabemos que un candidato impugnó o está impugnando la elección, en este caso el candidato de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Para que el auditor esté enterado. Bueno, el día domingo anterior se hizo el recuento de todos los cómputos distritales y una vez que se dio formalmente quién tiene esa mayoría, que sabemos que es el candidato del partido de organización institucional, se tiene cuatro días para poder impugnar esa elección. Por eso él, cuando sale en los medios masivos, habla que hasta el jueves va a informar que es el medio que va a ocupar. Entonces, si hacemos cuentas, el domingo al jueves son cuatro días. Ya son cuatro días, o sea, el mañana. No, eso fue el pasado. La semana pasada. Exactamente. Tendría que... Ya pasó. Si estamos hablando el domingo, es un jueves mañana, lo presentaría. Exactamente, si fuera así, pero ya pasó. Sí, ya. Y esos cuatro días son improrrogables y son cuatro días que la ley general de medios de impugnación contempla. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué está atacando? Él lo que busca es invalidar la elección a través de nulificar toda la elección. O sea, para invalidar una elección tiene que haber una causal y él busca la nulidad de la elección porque según los argumentos que expone, hubo violación a los principios rectores para las elecciones electorales. Es decir, nuestro artículo 41 constitucional habla de los principios rectores que toda elección electoral debe tener. O sea, todo proceso electoral debe tener. Entonces, él habla que hay falta de equidad y demás. Bueno, acá el punto medular se entra al fondo porque también no se conoce. Es un medio de impugnación que él hizo valer, que se llama un juicio de inconformidad. Juicio de inconformidad. La ley de medios de impugnación tiene varios medios para que uno pueda impugnar. Él le ocupó uno de esos varios que contempla la ley. Son cuatro días que él tuvo. Ahorita el tribunal electoral está conformado por siete magistrados federales. Es decir, son seis y el presidente. Ah, esa era mi pregunta. ¿Quiénes son a los que se les presenta todo esto? ¿Quién lleva como este caso? Exactamente. Primero, antes que nada, no hay que confundir que una cosa es el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es el que regula las elecciones, el que ve la logística, el que ve cómo van a ser las vueltas electorales, las casillas, eso. Y una cosa es el TRIFE. Es el que va, el que resuelve las cuestiones constitucionales cuando sienten las partes, y hablan de partes de partidos políticos, candidatos, ciudadanos, le fueron violados los derechos electorales. Entonces, efectivamente, el que conoce es este órgano colegiado que está integrado por siete magistrados, con el presidente. Son seis y el presidente. Es bien importante que sepa este auditorio que esas audiencias son públicas. Es decir, para retomar el procedimiento. Ya se recibió ahorita, en esos cuatro días, la impugnación que realizó una de las partes. Lo que él promovió fue un juicio de inconformidad, buscando que se nulifique la elección, o sea, que a través de esa nulificación se declare inválida y se vuelva a convocar a nuevas elecciones. Muy difícil porque, bueno, finalmente hay voluntad del electorado, los medios por los cuales debe de probar son muy subjetivos, y eso es muy difícil. Claro. ¿Cómo puedes probar cuestiones subjetivas? Y si no son determinantes, pues yo creo que el tribunal en esa competencia y son gente muy calificada, son magistrados muy competentes, pues bueno, va a determinar lo procedente. Pero bueno, una vez que se presenta este medio de impugnación, el tribunal, cuando son impugnaciones por cuestiones del presidente de la República, que es el caso que nos ocupa, pues tiene hasta los primeros días de septiembre para resolver. Entonces, vamos a tener una respuesta del tribunal, todos como ciudadanos, porque todos estamos atentos a qué pasa en la vida política del país, que es bien importante. Hasta los primeros días de septiembre, el tribunal sesiona en pleno. Hay un canal que se llama Canal Judicial, es un canal de gobierno, y eso se televisa, o sea, es algo que podemos tener acceso por internet o por sistemas de cable a lo que van a resolver. De estos siete magistrados con el presidente, a uno de estos, los seis, y el que no es el presidente, les asignan el asunto y hacen un proyecto. Es decir, lo recibe el tribunal y el tribunal asigna a un magistrado que es el magistrado ponente para que conozca del medio de impugnación. Ese magistrado ponente hace un proyecto de resolución y se va al pleno, o sea, los siete magistrados ya con el presidente y se discute, se escucha el proyecto. Hay transparencia en nuestra justicia electoral, que en toda la hay, pero más en esta. Acaba de mencionar que esto se puede ver vía internet, vía el canal judicial, y ahí mucha solemnidad, muchas formulidades públicas, hay un auditorio inclusive que, bueno, cabe cierto número de personas, van normalmente las partes, los abogados, los asesores políticos, jurídicos, y lo discuten en pleno, a la luz pública, por qué la resolución sale en este sentido, pues puede ser confirmando, declarando la validez de la elección, que es lo que en teoría podía ocurrir, o la nulidad, que también es muy remoto, pero bueno, expresan los argumentos y las pruebas por qué llegan a esa conclusión y todos los magistrados debaten, emiten su punto de vista, el por qué sí, por qué no, y pues ya se puede llegar a una resolución que se dicta por mayoría, o en este caso por unanimidad de votos. O sea, terminando como esta sesión, es como ya se cierra el caso, o sea, ya no se vuelve a tocar el tema. Es importante que es inatacable. Pero se le tiene que dar este espacio. Ahora, mi duda es, las elecciones fueron cierto día, ¿a partir de qué momento se puede impugnar? ¿A partir de cuántos días? Depende de cada elección. Ahorita para el caso concreto de la presidencial, a partir de que se acabe el conteo de todos los consejos distritales, esto fue el día domingo anterior. ¿Al siguiente día ya se puede hacer? Ah, claro, sí. Él tiene cuatro días, pues en el primer día, segundo día, tercer día, cuatro días. Pero desde que lo solicita, solo tiene cuatro días. Desde que se le notifica los resultados formales de la elección, es decir, que se hizo el reconteo de Castilla. Que duró aproximadamente, ¿cuántos días? Como una semana, semana y media. Poquito más, ¿no? Sí, cierto, como dos semanas. Eso es que en cuanto a la elección presidencial, cuando es otro tipo de elecciones, que es de presidentes municipales, de candidatos diputados locales, de gobernadores, es diferente la mecánica, porque normalmente los días miércoles, el domingo se hacen la elección, al día miércoles siguiente, en un día hacen luego el reconteo. Está el reconteo, ¿no? Para el miércoles. Y te lo entregan luego en la madrugada de jueves, el candidato que tiene victoria, recibe su constancia, y a partir de ahí tienes cuatro días para impugnar. A partir de ese jueves habría cuatro días. Ajá, pero eso es cuando son, acá en el caso en concreto, como es todo el país, y son muchos distritos, hasta el domingo la ley marca para que se entregue a las ocho de la mañana cómo quedan los resultados definitivos. Y a partir de ahí, se dan por notificadas las partes, es decir, los partidos, los candidatos, tienen cuatro días para impugnar, que entró en tiempo y formó su impugnación. Esta impugnación se presenta ante el mismo instituto electoral, o sea, se presenta ahí, ante el IFE, se presenta la impugnación, y el IFE lo remite al tribunal. Es decir, yo no estoy conforme con los resultados que dio tu institución. Exactamente, siento que hubo violaciones, en concreto son violaciones al artículo 41 constitucional, que son los principios rectores de todo proceso electoral, de equidad, de topes de campaña, de que no haya coacción para el voto, coacción no más física, si no puede ser económica, que es lo que, pero son cosas luego muy subjetivas, y debe ser determinante, o sea, yo sí quiero decir, determinante, que es determinante, que es concluyente, como para que declaran, anulean elecciones, muy complicado, impugnar se puede, y podemos dar mil y un razones, pero el tener las pruebas, para que esta impugnación, se lleve a cabo, es complicado, el tema pues como está en boca, es importante que en la medida de lo posible, todos como ciudadanos, estemos enterados, a qué tenemos derecho, a qué tiene derecho los partidos, saber de qué... Y por qué lo están haciendo, porque a veces escuchamos, y lo tomamos como pleito por acá y por allá, no, todo tiene una razón, y un por qué. Porque en este caso, el candidato, y el partido, la coalición, están todos derechos de impugnar, porque existen tribunales, y leyes en este país, y que ellos vigilan la legalidad, en este caso de la elección, y eso es lo que va a pasar, la legalidad de la elección, y que también inclusive, como ciudadanos, tenemos también nosotros medios de protección, hay un juicio denominado, que es juicio de protección, a los derechos políticos, electorales del ciudadano, ¿por qué? Porque hay gente que en alguna determinada parte del país, no pueden votar, que porque si se está mal, entonces hay medios, inclusive el tribunal, tiene salas regionales, o sea, en el Instituto Federal, está su sede, que es la sala superior, pero existen salas regionales, como en Jalapa, hay otros estados donde existen salas regionales, de este órgano, colegiado federal, pero bueno, acá lo importante es que, que la ciudadanía sepa, que existe una instancia, que es la máxima instancia rectora, de que va a vigilar, que no se hayan cometido, violaciones en el proceso electoral, que está integrada por siete magistrados, federales, con autonomía plena, hay una autonomía plena, de poder determinar, que van a verificar, los asuntos que lleguen, con toda la imparcialidad, que esa audiencia es pública, que todos puedan estar enterados, de que va a pasar ahí, que argumentos ellos también van a esgrimir, para decir si es procedente, o no es procedente, lo que pidan las partes, y que todos tenemos derechos, que pueden ser vigilados, y tutelados por ese tribunal, y que ahorita hay que esperar, hasta los primeros días de septiembre, para ver que se termina. Es decir que aproximadamente, tienen un mes y medio, para analizar el caso. Para analizar el caso. Pero en ese análisis, viene también la búsqueda, de algo que nos compruebe. No, mire, cuando se presenta el pedido de impugnación, se ofrecen en ese momento las pruebas. Por eso, en la televisión sale ahí, un diablito con cajas y cajas, no son documentales, fotografías, pero hay pruebas, que nomás se pueden ofrecer, por ejemplo, ahí no se puede ofrecer, ni testimoniales, ni confesionales, ni inspeccionales, nada más es documentos, la documental pública de actuación, son pruebas, muy concretas que marcan, porque nomás es un órgano, que va a verificar, que efectivamente, se haya dado con legalidad a la lección. Aparte es poco tiempo, o sea, si realmente estamos hablando, de unas semanas, ¿Por qué el tiempo también? Ustedes lo saben, en el primer día de diciembre, tiene que haber, esa transición de cambio de gobierno, entonces, tiene que ser material, y jurídicamente posible, y lo es, por eso tiene que ser a principios de septiembre, para que se desee proyecto, ese proceso de entrega, recepción, y todo, o sea, todo tiene su porqué. Pues hay que ejercer los derechos, como ciudadanos, y también, la otra parte, ¿no?, que estamos hablando, en este momento, los partidos, en este caso, la persona que aspiraba a ser presidente de la república, es válido, es un derecho, y bueno, pues hay que ejercerlo, y ojalá que todo, en este caso, tenga solución, y ya conocemos ahora los detalles. Ya sabemos más exactamente acerca este tema. Sí, es correcto, y saber que existe un tribunal, especializado, de control constitucional, que va a vigilar, que esos derechos, no han sido violados, y que la legitimidad de la selección, se haya cumplido. Pues está perfecto, abogado, muchísimas gracias, como siempre, ya nos resolviste muchas dudas. Así es, y mientras tanto, nos vamos a pausa.